¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Yo soy el maestro Chode Tiripetío, un gran aficionado al jaripeo. Lástima que estamos atravesando por una difícil temporada en cuanto a la pandemia que a todo mundo no está ahí de cabeza, pero más y demás quiero hacerles una presentación y una invitación aquí a su casa donde tengo este pequeño consultorio con pura medicina natural, pura medicina que un servidor elabora con puras plantas medicinales. La idea es ser un auxiliar en las cuestiones de las enfermedades que nos aquejan, llámese diabéticas, llámese de hígado, de corazón, de estomacales, reumatismo, de dolores de cabeza, de insomnio, de articulaciones. Tuve la oportunidad hace algunos cuatro o cinco años que tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Alicadmi de Morelia Norte, que está ubicado al rumbo allá del Issste de Santiago, donde me dieron la oportunidad de estudiar, me inicié con herbolaria. Lo que quiero decirles es que me me hacía como de pura chiripada porque además yo ya había hecho 42 años de docencia magisterial y en vista de que el janteo es una cosa, la escuela es otra, el mundo maravilloso de las plantas a través de conforme lo fui conociendo, me di cuenta de que es algo magnífico, algo digno de tomar en cuenta. Quiero decirles que entre más maltratamos nosotros a una planta, entre más la pisamos, es una planta que nos está avisando que ella nos puede dar muchos beneficios hacia nuestra salud. Y esto me llevó a recorrer varios cursos de herbolaria. Tengo aquí algunos diplomas y algunas fotografías que me tomé con mis compañeros, el cual es este. Quiero mandarles un saludo a todos mis compañeros que me acompañan durante cuatro años años. Haciendo diversos cursos como el curso de quiroplasia, que es un trabajo de quiropráctico, de eso una alineación de columna vertebral, la cual yo trabajo aquí en esta mesa. Hice un curso de articulaciones y sus emociones, lesiones, la anatomía de ellas. Hice un curso de masaje y hago tres cursos a nivel nacional, uno de herbolaria, dos de articulaciones, otro de auriculoterapia. Manejo para quitar varios síntomas de dolores musculares, de articulaciones, de músculos, de las cuestiones de nuestro organismo. Yo manejo ventosas, manejo pomadas. Tengo casi toda la herramienta para trabajar aquí en casa con ustedes. Les hago la invitación porque además mi idea es curar. Se trata de curar con medicamento, les vuelvo a repetir, natural, que nos va a ayudar mucho. No nos va a perjudicar, no nos va a hacer ningún daño a nosotros, al contrario, nos va a ayudar porque las plantas son muy nobles. Las plantas las podemos encaminar a distintos órganos y allí nos van a trabajar. Elaboro tinturas que son administradas para distintos tipos de enfermedades, desde un cáncer hasta, quitamos aquí hasta un dolor, dolor de nerviosiático, de un espolón, de limpieza de oídos, que tuve la oportunidad de conocer y enseñarles a trabajar en la ciudad de Xochitepet, estado de Morelos. Hasta ahí nos hemos recorrido, he recorrido este, Xochitepet, he ido a Salvatierra, a recibir este, llevo tres cursos nacionales, ya con la final de irme encaminando hacia cierta actividad y hoy en día, este, me he inclinado a preparar, este, tinturas, aceites, pomadas, para todo tipo de pomadas, desde un baris hasta para un hongo de uñas, que son simples de elaboración y que son económicos y son mucho, muy, son mucho, muy efectivos. De hecho, prácticamente este, manejo este, la ventosa que tiene una función este de, de sacar frío de la parte molesta, de la parte adolorida, así como la misma ventosa trabaja, trabaja este, pues yo los espero aquí en este espacio, eh, en este espacio. La idea es, este, vuelvo a repetir, la idea es trabajar, eh, ayudándoles en su salud, sin ser, este, un peso económico, eh, en el cobro. Soy accesible de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, eh, los medicamentos están al alcance de ustedes, creo que mis medicamentos no, 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 una dosis, un tratamiento, eh, no pasa de unos doscientos pesos y, y con eso salimos, salimos adelante. Así es que por dinero no se detengan, el día que no haya dinero, también aquí los espero. Sé que tengo muchos amigos, porque muchos amigos, este, los conocí a través del jaripeo, y a través de mi trabajo, que fue, eh, de, de manera escolar, así es que, pues, eh, estamos para servirles, vuelvo a repetirles mi nombre, me llamo, este, Eliseo Pérez Rodríguez, eh, en todas partes me conocen como el maestro Cheo de Tiripetío, así es que, pues aquí tienen, y enhorabuena, y que, eh, espero que me visiten, ojalá, que no sea con ninguna enfermedad, y si es así, pues aquí, aquí buscamos la forma de, de ayudarles a que, regrese su salud y bienestar. Enhorabuena, saludos desde Tiripetío, Michoacán, para ustedes, muchas gracias a las cámaras de Alex Hernández, quien es un gran amigazo, y que, por cierto, este, pues, siempre que nos juntamos, platicamos de todos, pero hoy en esta ocasión quiero presentarles algo diferente, eh, después de haber trabajado tanto año en las escuelas, hoy regreso a, a Galera, otro, otra actividad, esto de la medicina natural, eh, es otro mundo, es otro mundo mucho, muy diferente, no hay que lidiar con nadie, porque yo no lidio con los, los pacientes que me visitan, al contrario, lo hago con gusto, lo hago con agrado, porque sé que, eh, con Dios por delante, y luego mis mis manos, y mis conocimientos, sé que los puedo sacar adelante, así es que, aquí los espero, muchas gracias Alex, y muchas gracias a todos ustedes, que tuvieron la amabilidad de escucharme, gracias. 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 Gracias.